Si sois raperos, de verdad, a lo mejor conocéis al DJ, porque ha sido el DJ de Natch, Scratch, ha sido el DJ de Arma Blanca, ha hecho mil cosas con un montón de raperos. A lo mejor lo conocéis al DJ Joaquín. Bueno, pues esto era 2008, mirad, eh. Bueno, pues atentos. Más de un metro sexual, que te saque el Julio, ha, siempre improvisando, hermano, las clavo, hijo de puta, las yo hasta ahí, súbame el nabo. Venga, me has torturado, tú me vas pa' afuera, las alas para mí, te dejaré huella, ha, mira hermano, yo siempre muero contigo, yo te adictino en un suspiro, vas, yo te vacilo, pero igual lo que digas, tu rienda me ha escuchado, hijo de puta, me da igual, seguro que cantas pareados, venga a otro lado, esta es mi ciudad, yo tan solo sigo con paz, y que no tan solo hay paz, y me vacinas, cuidas para lo togado, hijo de puta, me da igual, su pase al jurado. ¡Qué época! ¡Qué época! Por ahí estaba también el Halloner, exactamente esa es la época, esa es la época. Yo conocí, bueno, conocí a toda esa gente, al mister, tenía 19 años, eh. Una anécdota, cuando fui a la primera nacional de Alicante, creo que fue la primera o la segunda que hubo en España, no me acuerdo. Yo me acuerdo que si yo había rapeado en estos sitios así pequeñitos, en discotecas, con 100 personas, 200 máximas, y bueno, pues imaginaos llegar a una nacional donde ves un escenario y ves 5.000 personas, 5.000 personas, y tú dices, pero ¿nunca te has subido a un escenario? ¿Dónde vas ahí? Y encima a improvisar, que no vas, porque ahora se preparan muchas cosas, entrenan mucho, y ahí vas directamente al freestyle a soltar lo que te viniera en la cabeza. Y yo me acuerdo que ya estaba imaginándome rimas antes de entrar, estaba ahí, si me hice esto le contesto esto, y si me hice esto le digo... Y estaba yo pensando ahí, y cuando me tocaba subir, el Embaka, que era el que hacía las batallas de gallo antes en España, bueno, Embaka, me estaba llamando, que era el presentador, me llamaba y dice, a ver, que subas a DOP, porque me llamaban DOP, que subas DOP, a ver, DOP al escenario. Y yo estaba como Eminem, ¿sabes? En la peli de ocho millas, mirándome ahí al espejo, diciéndome, ta, 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 y estoy llamándome, 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 y iban a anular, y yo estaba ahí, en mi mundo, sin escuchar, sin escuchar, y mira que estaban los altavoces, que se escuchaba por toda la discoteca esa, por toda la nave industrial. Pues sí, me hice caca, porque cuando me subí al escenario, y vi toda esa gente... Tres, dos, uno, y dentro... Mira, mira, mi rima es normal, casi es tuya, tu pal se ha oscurado, ahí va más tuya. Creo que aquí, ahora lo descalzo, o estás muy cerca, así que yo mejor me asfalto. Te lo hago rápido y también te lo hago lento, no me apuntes tan cerca, te canta el aliento. O sea, te ganó, me vas a ganar, si quedas con las buenas ganas, y no me va a ganar un tiro con tenencia greco-romanas. Y es que eres gay, y eres un poco gay, y ya lo he dicho antes, te voy a apoyar, porque vengo de Alicante, en tus patillas te esconden, tres o cuatro piropos, tienen una más familia, y los sueldos bajos, locos, locos como tu flow, tu policilla, creo que ya se la vi al yo, como que yo, no me acuerdo. Lo hice mejor, sí, lo hice mejor, pero yo estaba en mi casa, o sea, la gente, yo cuando he visto la primera rima, yo solo escuchaba a la gente decir, y las mitones de Alfonces eran de amigos míos, y de amigas mías. Y bueno, vamos a ver la segunda, la segunda es más interesante, porque el chico lo hace muy bien, Joko, pues si lo conocéis, él fue profesional de las batallas, cinco, seis, siete años, y estuvo compitiendo con Arcano y de esa gente, o sea, estaba en otro nivel. Y yo, empezando, fijaros lo que llegaba a hacer, y esto sin dedicarme a ello, que esto lo hacía yo en plan cachondeo, sin ninguna preparada, no te las podías preparar ni de locos, porque eso no existía. Ahora es un trabajo, y la gente, pues obviamente los trabajos, pues tienes que hacer trampas, y sé de lo que hablo. Bueno, ahí va, ahí va el siguiente vídeo, vamos. Aquí un poquito más flojo, pero las rimas iban al cuello, o sea, y las muletillas que yo usaba de hijo de puta, pues bueno, es lo que tienes, cuando no te preparas nada y las sueltas, tienes que rellenar para llegar al compás, y el hijo de puta lo usaba mucho. ¡Bien, yeah, yeah! ¡Vaya! ¡Tres, dos, uno, dentro! ¡Observe! ¡En 40 segundos! ¡Yo soy mariquita y tu maricón profundo! ¡Oh, por cierto! ¡Estáte atento, por cierto! ¡Los dos cohetas, pero la mía representa! ¡Oh, por cierto! ¡El John, ahora peta, mira! ¡Deseñado como la ventralleta! ¡El John, con esto en todo de la ETA! ¡Quería decir que eres el más tonto del planeta! ¡Es lo único! ¡Coco, con esto, con esto, con esto! ¡Creo que a ti te mando pa'l coco! ¡Estructuras varias, venga, va, entiéndeme! ¡Porque a mí aquí no me manas, así que fíjate! ¿Y tú quieres ganarme? ¡No es cierto, yo te chajo! ¡No me vas a ganar con todos esos pelos en los brazos! ¡No es cierto, yo tengo mil ideas! ¡Mira, grábale, pásale el vídeo, que luego se pasquea! ¡Bien! ¡No es cierto! ¡Obviamente! Obviamente me destrozó, me destrozó. Ese tío es muy bueno, obviamente. Y lo de los pelos en los brazos me dejó bonito, bonito. Me dolió de verdad eso. Le dije, hijo de puta, hijo de puta, me ha dado en el blanco. Gracias por ver el video.